La noche no pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche venga más y quede tu mente Los marachis te despiden, mis canciones bendicen tu suerte No olviden vivir un reproche, porque siempre nos ponen No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad Corazón, pero somos nacionales Al mirar que no somos iguales No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad Te daré por el cariño que por mí hoy siempre has tenido Porque el tiempo en la distancia no lo viene en el olvido Te daré por el cariño que por el cariño que por el cariño que por el cariño Yo diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad No hay erosionarlas, no tuvimos amor de verdad No hay diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad No hay diferencias sociales, no vamos ni dünyn ¡Bravo!